Me dijeron tantas cosas, tantas cosas me creí, que la vida era otra cosa, que no era, que no era una infeliz, solo soy una mujer. Si supiera, si pudiera, si yo fuera una doncella, la princesa de tu don, pasearía a mis amantes por los prados de tu ator, y si yo fuera una reina, la mujer de Napoleón, junto a el área de la guerra, pero solo por amor, si yo fuera la bolera, si tuviera su valor, no tendría esta tristeza de ser nadie bajo el sol. No tendría esta tristeza de ser nadie bajo el sol, no tendría esta tristeza de ser nadie bajo el sol. Sin vergüenza del pasado, porque ayer también es hoy. Si yo fuera como ellas, sería otra mi canción. Si pudiera ser yo misma, y mirarme tal cual soy, y encontrarme con mi vida, y saber adónde voy, que el ayer no me detenga, ni la falsa compasión, ni conllejos, ni prudencia, ni la envidia, ni el dolor. Y que sea lo que sea, ya me conoce hoy, que no pida, que no pueda, ya ser otra, solo yo. Ay, si yo fuera como ellas, no vería tal cual soy, ni más triste, ni más bella, que la dicha o el adiós. Si vivir fuera más fácil, si alcanzara mi ilusión. Si yo fuera como ellas, sería otra mi canción. Si pudiera yo entregarme sin medida una pasión, como quien quemara las naves, como quien habla con Dios. Si mi vida fuera otra, solo entonces sería yo. Aquí dentro hay una Eva, que es mejor de lo que soy. Si pudiera, si me atrevo, si me atrevo, hacer lo que sueño yo. No tendremos esta pena, de ser nadie bajo el sol. Si me atrevo, hacer lo que sueño yo. No tendremos esta pena, de ser nadie bajo el sol. Brillaré como una estrella, seré alguien bajo el sol. Algún día, seré alguien bajo el sol. Y ese día, seré yo. Brillaré como una estrella, seré alguien bajo el sol. ¡Aplausos! ¡Aplausos!